Es evidente amigo que va a ser un nuevo petróleo ya lo es, el gran problema está que las automotoras no están acostumbradas a hacer minería, ¿me entiendes? Entonces yo creo que Bolivia puede ser como ya había cerrado el tema con los alemanes y eso es bueno mencionar puede ser el punto de suministro que nadie está considerando que subí en que ya tiene mucho avance eso es lo que creo que hay que mencionar Bolivia tiene 2400 hectáreas de piscinas esas piscinas son un montón de inversión que ahorita no están siendo usadas y que probablemente según lo que yo entiendo preliminarmente de la tecnología podemos hacer que eso se vuelva de 15 mil toneladas año, podemos llevar unas 100 mil toneladas hermano, ese es mi proyecto y yo te digo mira, desde mi punto de vista personal, metele porque es algo que se va a quedar acá yo tengo conocimiento en eso mi especialidad es en ese tipo de proyectos técnicos no lo hacen para el tema financiero podemos hacer grandes cosas, no solo en Bolivia he visto otras cosas también muy interesantes pero bueno hablando del caso boliviano yo cuando hablé con Luis me dijo hijo, yo ahora no tengo tiempo así me lo dijo para ver los detalles porque tengo que enfocarme en el tema político no quiero perder el hilo y como que está saliendo a la prensa está con todo toda la carga entonces me dijo a mí vos hazte cargo de litio y oil and gas también para ver nuestros planes ver el tema del apoyo a la campaña ver el tema de proyectos todo eso cuando ustedes ya tengan algo bien técnicamente cerrado definido yo participo y lo vemos a ese nivel ejecutivo pero me dice mientras tanto estoy un poco apretado de agenda estas dos semanas me dijo no entonces en cambio él está hecho para el tema de piscinas de evaporación membrana etcétera y con eso podemos incrementar la producción que es lo que hay Luis interesa a Luis tenemos que llegar a decirle mira con esta inversión vamos a producir tantos dólares para la balanza nada más a Luis no le interesan mucho los detalles técnicos porque no le va a entender